Y vámonos compadre al baile Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede gozar Mandilón, mandilón, pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia La esposa o la suegra y también el patrón Cuídense de su novia, cuídense de su esposa Cuídense de su suegra, les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Ya no puede salir Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede gozar Mandilón, mandilón, pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón, con la liberación Liberación de la mujer, a todos nos va a caer Apodo del mandilón, te pondrán a nadar A barrer, a planchar, le darás al bebé Cuando quiera comer, mandilón, mandilón Ya no puede salir Mandilón, mandilón, a pasear por ahí Mandilón, mandilón, ya no puede gozar Mandilón, mandilón, pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón, mandilón Mandilón, es aquel que lo manda la novia La esposa o la suegra y también el patrón No, 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 no lo niego Sí, 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 lo soy Mandilón, sí, seré Mandilón, ya verán Mandilón, mandilón Mandilón, es aquel que lo manda la novia La esposa o la suegra y también el patrón No, 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 no lo niego Sí, 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 lo soy Mandilón, sí, seré Mandilón, ya verán Mandilón, mandilón Mandilón, mandilón Mandilón, mandilón Mandilón, mandilón Gracias.